Galactus es uno de los villanos más icónicos de Marvel y todos lo conocemos como principal enemigo de los cuatro fantásticos. Muchos dicen que quieren verlo enfrentando a los Vengadores y piden su pronta aparición en el UCM, pero ¿conoces su verdadero origen en las páginas de Marvel? En este video te contaré la verdadera historia del devorador de planetas. Chapa tu canchita y sube el volumen, tú estás viendo Fandom Comics. Un bulto plateado de vida atraviesa el hiperespacio hacia el vacío oscuro del universo. Es la nave de Galactus y regresa a casa. Casa. En toda mi infinidad de viajes a lo largo del universo siempre regreso aquí, ya que aquí reside el origen de mi apetito cósmico. Aquí tengo tiempo para reflexionar sobre el precio que debo pagar. Cada regreso trae recuerdos muy duros sobre días ancestrales. Memorias de un tiempo, una vida, un mundo, que está perdido para siempre. El ahora muerto paraíso llamado Ta. Ta, un planeta más avanzado que cualquier otro que no existe palabra para hacerle justicia. Ta, la civilización más avanzada del universo. Ta, entre la simplicidad de sus muchos milagros están las esferas de pensar, donde los hombres vivían y viajaban. Ta, siempre cambiante, siempre ancestral, siempre maravillas para observar. Pero ni siquiera la hermosa Ta pudo durar para siempre. Una mujer dice, Galán, ha regresado al fin. Otro hombre responde, ahora debemos aprender sobre el destino de nuestro planeta. Saliendo de la esfera vemos a Galán, quien en un futuro será conocido como Galactus. Él dice que no puede hablar. Él no puede hablar. No sabe qué palabras usar en ese momento. En un tiempo de catástrofes. Dice que las moléculas, los átomos del universo, están cambiando. Es como ellos habían temido. El mundo de Ta, el universo entero, está condenado. Ha ido hasta el lugar más alejado del cosmos, pero su travesía fue en vano. Su mundo es uno de los últimos en existir. El universo debe prepararse para lo inevitable, dice otro de los presentes. Galán le responde, diciéndole que su raza debe morir en una manera que beneficie a Ta. Así es, la crisis universal llegó a Ta y las grandes mentes del mundo no pudieron preverla. Galán dice que no deben perder las esperanzas, lo que vive aún puede escapar a la plaga. Incluso ahora la pantalla de visión le muestra las especies cercanas muriendo, la radiación mientras se acerca al momento de su extinción es incontenible. Cada momento trae a la muerte más cerca de Ta, mientras todo lo que pueden hacer es esperar y mirar. Y aún así no encaja que todo debe morir. De alguna forma, de alguna manera la gloria y grandeza de lo que es Ta debe vivir y vivirá, por el destino que encontrará una manera. En la planta baja la gente ya ha comenzado a morir envenenada por radiación. Ya alcanzó el corazón del planeta. Nuestros esfuerzos son inútiles. Con todas nuestras habilidades podemos encontrar un antídoto. Pero, incluso si no hay cura, debe haber alguna. Algún ser viviente cuyo cuerpo sea inmune. Uno que pueda sobrevivir y así sea testigo para que Ta pueda vivir a través de él. Pero ningún sobreviviente puede ser encontrado y la masacre continúa. Incluso en el espacio las naves conocían su final, mientras que las tripulaciones se sentían sin ayuda ante las fallas de los controles. Ni siquiera las maravillosas esferas de pensamiento podían evitar que mis camaradas sean alcanzados por el declive del universo. Y luego, billones murieron en la gloria. Solo algunos quedaron. El fin ha llegado. Ta no será nunca más. Le dice Galán a un acompañante y este le responde que el fin llegó a la gloria de su mundo. Galán y su acompañante están hablando sobre el fin de su civilización. Esta persona le dice que hay tiempo para ensamblar una última tripulación para ir al espacio y morir dignamente, mientras poco a poco se desvanece por la radiación. Galán dice que irán donde ningún hombre ha ido nunca y emprende un último viaje para poder salvar el último recuerdo de la hermosa y utópica Ta. En su último vuelo, el último Galán se dirige a la incandescente brasa cósmica la cual está absorbiendo toda la materia en el universo hasta su núcleo. Una nueva explosión está por suceder. Algo que nosotros conocemos como la gran explosión o el Big Crunch. Y mientras ellos surcaban los cielos, cada uno sabía lo que le esperaba. Todos sabían que iban a morir, pero querían hacerlo en toda su gloria antes que la plaga los alcance. Ellos desearon haber rezado, pero fueron alcanzados por el primer rayo cósmico que entró incandescente inundando la nave con un inmenso calor. Sintieron que se desvanecían, desaparecían todos menos uno. Los otros conocieron su fin, pero siento una nueva vida, una extraña nueva fuerza, un calor que irradia dentro de mí, dice una voz. Directamente en el núcleo de esta brasa cósmica, la nave fue absorbida por completo sin dejar ni siquiera el más mínimo rastro de haber pasado por ahí. De pronto, el único sobreviviente escuchó una voz desde dentro de sí mismo. Escúchame último hijo de Ta. Soy la sensibilidad del universo. Como tú, yo también estoy muriendo en breves momentos. Como marco el tiempo, debo atraer toda la materia del cosmos hacia mí y colapsar en mi propio peso abismal. Pero si ambos debemos morir, no necesitamos hacerlo sin un plan. Ven, ríndete ante mi ser y hay que convertirnos en uno. Que tu muerte sirva como nacimiento para una nueva forma de vida. En el tiempo más allá del tiempo, debe nacer un nuevo universo y en ese universo debe existir una entidad como ninguna otra. Un organismo vivo que posee el mismo poder y apetito voraz de una galaxia. Pero él será más que la galaxia. Él será un destrozador de galácticos. Él será Galactus. Hay una eternidad de al parecer nada. Luego el huevo cósmico del universo explota. En ese momento vemos la nave salir en un nuevo universo recién nacido. Por eones, la nave cargando un ente metamórfico atravesó el vacío interestelar. Luego de un tiempo, pasó cerca a un planeta alcanzando su campo de gravedad. El planeta era la base de un vigilante. Un ser de una raza de seres comprometidos a observar y estudiar el vasto universo. El vigilante ve la nave caer y detecta que emana energía como ninguna otra. Usando su propia telequinesis prodigiosa, el vigilante atrajo la nave para que cayera en la superficie del planeta. Este ser se irige en una nave al sitio del choque, diciéndose a sí mismo si valdrá la pena haber violado el espíritu de su juramento de no intervención. Se da cuenta que es un recipiente de alta tecnología y diseño, tan poderoso y con muy poco daño. La nave parece estar intacta, pero no encuentra a su ocupante o a su tripulación. Luego encuentra una amarga respuesta a su pregunta. Una mano que emana energía más allá de nuestra comprensión. El vigilante no sabe qué entidad en el cosmos pueda parir semejante ser. Siente que esa nave es mucho más antigua que el mismo universo. Este único sobreviviente es un poderoso organismo y debe conocer su naturaleza. Y así, él estudió lo que estaba ahí y lo que estaba por ser. Presenció un brazo brillante de energía a romper con vivo poder cósmico, un vidrio. Vio el poder surgir y crecer hasta que no podía ser contenido. Hasta que fue consumido por una monstruosa bola de fuego de su propio ser. El vigilante dijo, estoy ante la presencia de poder, poder suficiente para destruir un planeta. El poder se alimenta de sí mismo como un sol en miniatura. Incluso mientras lo observo, pronto buscará otras sustancias, pronto su hambre será tan grande que solo un mundo podrá saciarlo. Mío es el poder para destruirlo, antes que pueda alcanzar su fuerza total. Pero juré no involucrarme en los asuntos de los seres vivos. Me está viendo, siente posible peligro. Si debo atacar tendrá que ser ahora, pero no puedo, no debo. El destino ha hablado, debe vivir para que las galaxias puedan morir. La nave se aleja, salí justo a tiempo. Por siglos, aún sin contar, tal vez me arrepienta de la decisión que tomé este día. Una vez en el espacio, el ser que ha nacido arroja a sus compañeros sin vida en una cápsula espacial y los eyecta al vacío, para que estén navegando en un eterno vuelo. Solo en la nave, el poderoso sobreviviente elabora, aprende a controlar sus poderes, crea una única armadura que lo ayudará a regular su asombrosa energía. Luego transforma la nave en una cámara en la cual descansa y crece hasta madurar. En su silencioso incubador, él hiberna por innumerables siglos, hasta que nuevamente es atrapado por la órbita de un planeta, el planeta Arqueopia. En la superficie del planeta, los nativos del lugar detectan la presencia de la cámara donde yace este ser. Saben que no es un objeto natural el que está por ingresar, así que lanzan una nave para explorar la cámara. Cuando está en órbita y ven de cerca este artefacto, piensan que es una celda o una jaula para algo. Deciden no alterar lo que esté adentro y regresan para advertir a los otros. Y así la incubadora orbitó Arqueopia por años, sin interrupciones por parte de las personas del planeta. Pero luego la guerra interestelar estalló esparciéndose por el sector espacial. Armadas invasoras avanzaron dejando destrucción a su paso. Las naves enemigas de Arqueopia se topan con el contenedor y deciden atacarlo pensando que es un arma de alguna clase. El poder de fuego de la flota entera apuntó hacia la incubadora y luego dispararon sin piedad y a discreción. Al disiparse las explosiones, algo se movía entre el humo del fuego. Mi periodo de incubación ha acabado. Galactus vive, dice el imponente devorador de planetas. Con tan solo alzar un brazo, el recién nacido ser devastó totalmente a la flota invasora. Galactus dice que por sí lo sintió un apetito incontrolable y que ahora que despertó debe alimentarse. Debe consumir energía viva o perecerá. Más, necesito más, un mundo entero más, grita Galactus. Y así, el primer planeta que lo tuvo en su órbita sin perturbarlo fue el primero en sentir su mortal apetito. Él no sabe qué o quiénes están abajo, solo sabe que Galactus debe alimentarse. Pero mientras el holocausto cósmico despojó el planeta de la energía sostenida del mismo, una pequeña flota de naves que llevaban algunos arqueopianos lograron lanzarse al espacio. Este grupo de sobrevivientes al poder de Galactus navegaron el espacio por siglos y fueron conocidos como los Wanderers. Y cuando Galactus estuvo satisfecho, usó parte de su poder cósmico para ver por sí mismo la superficie de Arqueopia. Él vio la carnicería que trajo a este mundo. Habían vestigios en las ruinas. Vestigios fantasmales de la destrucción del antiguo universo que él conocía. El mundo que él había amado. Aún así, esta destrucción era causada por él. Él pensó, yo solo soy un agente del desorden y la destrucción. El poder cósmico puede ser usado para la creación y también la aniquilación. Como un testamento a este poder, él no restauraría el mundo a su antigua forma. Poseyendo la fuerza cósmica, Galactus empieza la reconstrucción. El proyecto le tomó milenios para ser completado. Para Galactus era frecuentemente requerido detener el trabajo y surcar el universo por sustancias. Pero cuando TAA-2 atravesaba el sistema Arqueopiano, se veía una nave madre. Única en todo el universo y más remarcable porque la creó un solo ser. Tan grande que los planetas la orbitaban como si fuera un sol. De verdad, TAA-2 era el hogar perfecto para un dios de las estrellas. Así me transformé en Galactus. De todas las criaturas en el vasto universo, no hay ninguna como yo. Yo estaba presente en el nacimiento del universo y estaré en su final. Yo devoro mundos para vivir. Yo no actúo con malicia para cualquier criatura viva. Simplemente hago lo que debo para sobrevivir. ¿Y por qué Galactus debe sobrevivir? Porque no importa cuántos mundos devore o cuántas civilizaciones destruya. Es mi destino que algún día le dé al universo infinitamente más de lo que alguna vez le arrebaté. Así lo dice Galactus. En ese instante vemos junto a Galactus algunos de sus más grandes y clásicos momentos en la historia de los cómics. El devorador de mundos espera retribuir algún día al universo mucho más de lo que les ha quitado. Es un solitario ser que ha vivido desde antes del universo mismo, extrañando lo que alguna vez conoció, ya que ahora es un ser único en su tipo y el único que conoce las verdades de la creación misma. Bueno gente, esto fue todo por el video de hoy. Ya sabes que si te gustó este video por favor dale like, comparte el video y también suscríbete al canal. Activa la campanita para que te notifique cuando subo contenido nuevo. Ponme en los comentarios qué opinas sobre el origen de Galactus. Ya sabías sobre este cómic. También coméntame cómo crees que será su origen pero en el UCM. Yo tengo una teoría que vincula un poco lo sucedido en Infinity War y Endgame con este cómic, pero lo lanzaré en un video más adelante. Ya sabes que me puedes seguir en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo video ustedes vieron, Fandom Comics. ¡Gracias!